Ok, si es que esto se acaba, este, no creo que, no me eches tus dientes a la cámara, ok, ok, rayos rebel, uuuh, jejeje, no, no, maldita pistola, ok, ya nos calmamos ahora, puedes seguir contando tu story time, Dora, ah, que bien, la cuarta, la, bueno, si, entonces, y pues dijo, pues también conozco a Chloe, mi, maldad, yo, 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 no, 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 y también conozco, ah, sí, Ernesto, y a Matías, ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? no escuché nada, ¿escuchas? sí, pero que me querías decir algo de mí, dijiste, no, y también nombro a Matías, de los amigos que conocía, entonces, ya, la, y la cuarta pregunta es que era muy perturbado, ¿la más? sí, la más, 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 era, si existía, ¿quién? Siri, ¿quién va? y le preguntamos, Siri, existes? y ella dijo, no lo sé, tal vez, sí existo, y le escuchó un video en el closet, y le escuchó como que, no, no, ¡lita!